En los próximos 30 minutos veremos a los medios comunitarios y a los movimientos sociales creando un nuevo modelo comunicacional, tejiendo una red de medios a lo largo y ancho del continente. En los próximos 30 minutos veremos Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. Hoy en Alba TV, Cuba Información desmiente la matriz de la prensa privada internacional sobre la obligatoriedad de las marchas del Día del Trabajador en Cuba. Recordamos otro año del desalojo sionista al pueblo palestino. Escuchamos las palabras de los pescadores artesanales de la isla de Margarita en torno al fenómeno de la pesca de arrastre prohibida en el 2009. Para los medios privados, una masiva expresión de apoyo del pueblo cubano no es muestra de apoyo a un proceso. Para ellos, es más bien una muestra más de cómo el llamado régimen cubano controla la vida de las personas de la isla. Damos la bienvenida a Cuba Información, del Estado español a la red comunicacional de Alba TV. Ellos desmontan la matriz de asistencia obligatoria a las marchas del primero de mayo. Grandes medios de comunicación afirman o insinúan que las centenares de miles de personas que asisten en Cuba a manifestaciones como la del primero de mayo, lo hacen obligadas por su gobierno. Iván García, uno de los llamados periodistas independientes cubanos, que trabaja como corresponsal para el periódico español El Mundo, decía en un texto del 30 de abril que estos desfiles populares se realizan no siempre de una manera espontánea. Su explicación del supuesto mecanismo coercitivo del Estado es un tanto surrealista. Según el periodista, las llamadas brigadas de respuesta rápida, a las que define como tropas de choque paramilitares, son citadas para realizar mitines de repudio. Con esta explicación, lectores alejados de la realidad cubana acabarán creyendo que los millones de cubanas y cubanos que por diferentes razones no acuden a dichas manifestaciones, son repudiados públicamente por unos violentos uniformados. Varios medios han añadido este año un nuevo elemento a la tesis de la supuesta obligatoriedad de asistencia a dichos actos. La presión que, dicen, realiza el gobierno sobre los trabajadores por cuenta propia, un sector que con los cambios económicos en marcha ha tomado este año una particular relevancia social. El diario de Miami, el nuevo Herald, presentaba como evidencias de esta coacción las declaraciones de Marta Beatriz Roque, conocida disidente de extrema derecha, y las palabras de un trabajador anónimo que afirmaba supuestamente que toda la gente de la cuadra se incorpora a esta actividad y seríamos mal vistos si decimos que no. Pruebas incuestionables, sin duda. La supuesta coerción gubernamental a estos trabajadores del sector privado es también argumento de un reciente artículo de Vicente Botín, excorresponsal de Televisión Española en La Habana. Su conocido odio hacia el gobierno cubano le hace llegar al absurdo de afirmar una cosa y la contraria en el mismo texto. Por un lado, dice que la asistencia a los desfiles puntuará favorablemente en el proceso de selección que va a abrir la Central de Trabajadores de Cuba para que los trabajadores no estatales puedan afiliarse. Para un poco más adelante afirmar que la afiliación al sindicato es obligatoria en el país. Si la afiliación es obligatoria, el autor debería explicar para qué deben demostrar estos supuestos méritos quienes desean hacerlo. Curiosamente, Botín califica la movilización de millones de personas en toda Cuba el 1 de mayo como una parodia y una mascarada, al tiempo que trata de pasar por representativa a la llamada Confederación Obrera Nacional Independiente que nadie conoce en la isla y que tendría, según el autor, 22 agrupaciones independientes. Lo que no nos dice es si, como ocurre con la mayoría de los microgrupos de la llamada disidencia financiada por Estados Unidos, su membresía supera las tres personas por cada agrupación independiente. En el mismo artículo, en su habitual tono arrogante y resentido, Vicente Botín desprecia los mecanismos que existen en Cuba para reconocer el esfuerzo de trabajadores destacados, aplicando una trasnochada equivalencia con el llamado estajanovismo soviético. El supuesto carácter sumiso del pueblo cubano se ha convertido ya en mito mediático. Hace unos meses, la conductora de un programa de la cadena SER, emisora de radio del grupo español Prisa, llegaba a decir lo siguiente. Por llamarlo de alguna forma, y aunque la RAE no lo admita, pero el aborregamiento de una sociedad que está como dormida, está como cubanizada, ¿no? Tragamos, echen lo que nos echen. Digo cubanizada porque es que en Cuba, yo tengo la sensación de que, vamos, tengo la sensación de que no ocurre lo mismo. Esta periodista, sin duda, conoce poco del carácter crítico de la actual sociedad cubana, cuya cultura política supera con mucho a la de la sociedad española. E ignora también la historia de rebeldía del pueblo cubano, primero en su lucha contra el imperialismo español y después contra el estadounidense. Unos medios utilizan los argumentos expuestos para menospreciar el poder de convocatoria de la revolución cubana. Otros prefieren sencillamente desviar la atención informativa. Mientras centenares de miles de cubanos y cubanas marchaban por las calles, algunos medios convertían en noticia la protesta de dos disidentes que se habían cosido la boca en apoyo a un contratista estadounidense encarcelado en Cuba que había sido enviado por su gobierno para repartir a la disidencia equipos de telecomunicaciones. Estos mismos medios no han dicho ni una palabra sobre protestas similares de presos en Colombia, que recientemente también se han cosido la boca en denuncia de sus condiciones carcelarias. Pero sí han convertido en noticia la de varios opositores al gobierno de Hugo Chávez en aplicación de su habitual doble rasero informativo. Luis Díaz López, en el blog La Joven Cuba, hace una refrescante y nada dogmática descripción de lo que es la marcha popular por el primero de mayo en Cuba. Para este joven cubano se trata de un día festivo donde los cubanos, después del desfile, se plantan cerca de una pipa de cerveza y pasan su día con felicidad y alegría, lejos de esa óptica obligatoria y jerárquica que la prensa internacional le pretende dar. Y es que el primero de mayo en Cuba es, además de un acto de apoyo masivo a la revolución, una fiesta político-social de características, pero eso parece imposible que algunos lo entiendan. Toda la gente que pasa por aquí tiene problemas, dificultades con el transporte, con la alimentación, pero míralo aquí, no nos pueden entender, no nos pueden entender las raíces que motivan eso. Es defender un proyecto imperfecto, perfectible, pero es un proyecto. Podremos ser pobres en recursos, pero somos millonarios en dignidad, somos millonarios en valores, somos millonarios en ética, somos millonarios en solidaridad y en internacionalismo, y estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con el mundo, y es lo que hemos hecho hasta ahora, para lograr un mundo un poquitico mejor. Comunicar, buscar que otros muchos sepan lo que ocurre en nuestro barrio, la ciudad, el país o el mundo, lo mediten y opinen sobre el particular. Comunicar, plasmar en un papel, en una imagen, en una o muchas frases, ideas, reflexiones, propuestas, denuncias, gritos, destellos, miradas, sonrisas. Pero, si comunicamos a través del papel, de la pantalla o del dial, ¿por qué no hacerlo por conducto de la pared? Allí está ella, a la mirada de todos, limpia, extensa, bondadosa, con el rodillo, con el pincel, con la brocha, con la pintura, con el aerosol, se plasma el mensaje, que ya no es solo texto, sino y sobre todo, imagen. El mural, para desde abajo, es la comunicación urbana por excelencia. Él va más allá del grafito, pues no es solamente la frase, la denuncia plasmada rápidamente, tratando de esquivar el ojo inquisidor del celador, del uniformado o del informante. El mural necesita el consentimiento del propietario del muro, pero además, demanda el tiempo del artista, que se para frente a ella, a plasmar su obra, la misma que ha meditado previamente. El mural es, por tanto, una parte integral, fundamental, de la acción comunicativa, con la cual se cierra el círculo virtuoso de la comunicación urbana. Video, prensa, radio, graffiti, mural. Así lo siente el equipo desde abajo, y así ha procurado hacerlo. Nakba, es una palabra árabe que significa catástrofe. Y así recuerda en el 15 de mayo del 48, día en que la ONU, de manera arbitraria, decidió crear el Estado de Israel en territorio palestino. Ese mismo día comenzó el destierro de miles de personas sobre su misma tierra y hacia otros países. Un drama que siguen viviendo hasta hoy. Esta semana en Alba TV tendremos varios videos recordando las inhumanas condiciones en las que los sionistas mantienen al pueblo palestino. Esta primera entrega hace un recuento histórico de los primeros años de dominación israelita. La catástrofe palestina, al-Nakba. ¿Cómo sucedió esa catástrofe? En 1917, Gran Bretaña traicionó la promesa hecha a los árabes de otorgarles la independencia una vez terminada la dominación turca en sus países. De ahí, que promulgara por conducto de suministro de relaciones exteriores la declaración de Balfour, el 2 de noviembre de 1917, en la cual veía con simpatía la creación de un hogar nacional judío en Palestina. El gobierno de su majestad utiliza con favor el establecimiento de un hogar nacional para los pueblos judíos y usará sus mejores endeavors para facilitar el obtenimiento de este objeto, siendo claramente entendido, que nada se va a hacer que pueda prejudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no-jewes existentes en Palestina. Durante 48 años de mandato británico, Londres dictó leyes y adoptó medidas que facilitaron la creación de ese hogar-nación hasta que se convirtió en Estado en el año 1948. En la época de la ocupación británica, el número de judíos era de sólo 56.000. Es decir, constituían el 9% del total de la población, en su mayoría ciudadanos de países extranjeros. Inmediatamente terminado el mandato británico, en 1948, el total de la población judía se elevó a 605.000 habitantes debido a la emigración, tanto pública como encubierta, permitida por Londres a pesar de la oposición de la población árabe, su resistencia y las revoluciones que llevaron a cabo. Es así como los judíos pasaron a constituir el 30% de la población palestina, que era de alrededor de un millón de habitantes en el año de la catástrofe. El sionismo intensificó sus esfuerzos para reclutar a judíos como empleados del gobierno cuando Gran Bretaña otorgó a los hebreos el privilegio de explotar los territorios que consideró propiedad del Estado. Londres creó una administración de agrimensura cuyo objetivo era determinar la propiedad de cada terreno a precios muy altos. En cuanto a los campesinos, quienes cultivaban la tierra desde cientos de años atrás y estaban aferrados a ella, Gran Bretaña los asfixió imponiéndoles enormes impuestos que no le dejaban otro camino que acudir al usurero sionista para pedir créditos a cambio de hipotecar su tierra, la que no demoraba en pasar a manos del prestamista por falta de pago. La partición arbitraria Después de 28 años de cooperación con los británicos, el sionismo sólo pudo apoderarse del 6% de la superficie de Palestina, aunque sí logró aumentar la población judía al 30% del total, tras lo cual trasladó todos sus esfuerzos hacia Estados Unidos al adoptar como defensor a su entonces presidente, Harry Truman, quien se enfrentó a su ministro de Relaciones Exteriores para que Estados Unidos presionara con todas sus fuerzas a los países pequeños, amenazándoles con suspenderles la ayuda si no votaban a favor de la partición de Palestina entre sus habitantes, sus verdaderos dueños y entre inmigrantes extranjeros que ni siquiera conocían el nombre de la ciudad a la cual llegaron. El gran golpe para los árabes fue la aprobación, por exigua mayoría, de la resolución para la partición de Palestina, la cual estipulaba la creación de un estado judío en el 54% del territorio palestino, así como un estado árabe en el resto del territorio, incluyendo la internacionalización de Jerusalén como una administración independiente. de la comunidad de Mercado, Esa histórica ironía estipuló que una minoría extranjera e inmigrante le impusiera su dominio a más de la mitad de Palestina, es decir, nueve veces más de lo que poseía para erigir en ella un Estado hebreo. La ejecución del plan se inició a principios del mes de abril de 1948 durante el mandato británico. Todo comenzó con la vinculación de los territorios judíos, seguida por la usurpación de los territorios árabes adyacentes y la expulsión de sus habitantes. Las fuerzas judías utilizaron la política de limpieza étnica. Para ello, rodeaban las aldeas por tres flancos, dejando el cuarto flanco abierto. Luego, reunían a sus habitantes y escogían un número de jóvenes para fusilarlos o quemarlos, si los encontraban escondidos en una mezquita, en una iglesia o en una cueva. Israel se apoderó del 13% de la superficie de Palestina y expulsó a 400.000 personas de 199 aldeas para anunciar la creación de su Estado en esta porción de tierra, pero sin definir sus fronteras, lo que ha propiciado la continuación del saqueo sionista para robar más tierra. La horrible catástrofe comenzó a conocerse, ya que las noticias sobre las matanzas, como la de Deir Yassin, la más famosa, comenzaron a llegar a oídos del pueblo árabe en todas las capitales, lo que provocó manifestaciones populares de protesta y condena al silencio e indolencia de los gobiernos. Después de ello, llegaron de manera dispersa y desorganizada pequeñas fuerzas regulares procedentes de los países árabes, cuyo objetivo era proteger al pueblo palestino de esa catástrofe, en respuesta al enojo popular árabe y a las manifestaciones que llevaban a cabo. El total de esas fuerzas reunidas, aun cuando estuvieran bajo un mando único, no era mayor a un tercio de las fuerzas israelíes en las últimas etapas de la guerra. Por ello, no lograron detener la expansión sionista que se desplegó rápidamente hasta ocupar Led y Ramle, creando un puente que se extendió a Jerusalén, donde ocupó amplias superficies en Galilea. Eso constituyó la primera señal de la derrota de los árabes. La ocupación de Led y Ramle fue una de las etapas más dramáticas en la historia de Palestina. Los que se refugiaron en mezquitas e iglesias fueron asesinados, y el resto fue expulsado por medio de las armas o de aterradoras masacres. No hay dudas de que las masacres no eran más que una estudiada política israelí a fin de atemorizar a la población y expulsarlos, para así apoderarse de sus tierras, según testimonio de miles de sobrevivientes. A pesar de ello, Occidente no quiso prestar oídos a esos testimonios, ni creyó en ellos. Con la ocupación del 78% del territorio de Palestina, Israel traspasó la línea divisoria por todos los lados, es decir, el 24% por encima de lo estipulado en el proyecto de partición. El territorio árabe usurpado por Israel era 12 veces mayor al territorio judío de 1948. A nivel humano, esa catástrofe dejó 900.000 refugiados que fueron expulsados de 531 ciudades y aldeas, y emigraron hacia lo que quedó de Gaza, al sur. Al este, hacia lo que se conoce por la ribera occidental, y al norte, hacia Siria y el Líbano. La catástrofe pasó a la historia como una mancha negra que costó la vida a muchos dirigentes y gobernantes. La caída de tronos y de regímenes, y un precio que aún siguen pagando millones de refugiados en Palestina, sus alrededores y en el exilio. Nunca antes en la historia moderna se había visto que una minoría extranjera invadiera la patria de una mayoría con apoyo político, financiero y militar del exterior, que la expulsara de su patria y que borrara sus trazos como sucedió en Palestina. Israel distribuyó las hermosas casas de Jerusalén Occidental, Haifa y otras ciudades entre los más destacados hombres del gobierno, y en el resto, albergó a cientos de miles de judíos procedentes de países occidentales. Las tres cuartas partes de las aldeas fueron arrasadas y sus casas destruidas. Es impresionante ver cómo algunos refugiados, ya ancianos, toman a sus hijos y nietos cuando se les hace posible y van a visitar el sitio donde estuvieron sus aldeas para enseñarles su ciudad natal, cuyo recuerdo llevan grabado en el corazón. Allí encuentran una pared por aquí, un árbol por allá, que los lleva a imaginarse que su ciudad aún está viva, algo que solo es una realidad en sus corazones y en el de sus hijos. Allí buscan la tumba de sus abuelos, las que encuentran dispersas, o con inscripciones en las que aparecen frases racistas en hebreo. Siguen buscando y encuentran asombrados que la mezquita se convirtió en un museo, en un restaurante o en un basurero. A pesar de que hasta ahora el sionismo ha logrado usurpar la tierra, expulsar a sus habitantes y dispersarlos por todas partes del mundo en lo que se puede llamar exterminio geográfico, no podrá jamás eliminar al pueblo palestino. El recorrido de hoy en Alba TV culmina en la isla de Margarita. Allí, los pescadores artesanales explican cómo la pesca de arrastre amenazaba no solo la biodiversidad marina, sino la misma alimentación de los seres humanos. Los pescadores cuentan también cómo la pesca artesanal garantiza la vida de varias especies marinas y el 70% del pescado consumido en los hogares venezolanos. Mi nombre es Eli Marín. Le damos todos los pescadores y nuestras familiares al presidente Gochal y Frías por haber eliminado estas arrastro pescas que cada día, cada noche, nos terminaban nuestras pescas. Ahora sí estamos contentos y felices porque ahora es cuando vamos a echar para adelante agarrando peces de todo tamaño. El desastre ecológico que se hacía en estos barcos era tal que la reproducción en ese sitio por donde pasaban costaba Dios y su ayuda. Nos sentimos bastante satisfechos con esta medida. Era un clamor del pescador artesanal venezolano porque no solamente estos barcos atentaban contra la ecología marina sino también contra la vida de los pescadores artesanales. Se le llevaban sus artes y le pasaban por encima al bote porque ellos faenaban en las noches cerca de las costas sin luz. Se llevaban a cualquiera por delante y no le paraban. El pez grande se comía al pequeño. Toda la pesca artesanal es de un impacto negativo muy bajo pero queremos ser... Estamos buscando lo casi perfecto. Que los industriales, estando dentro del Instituto de Pesca a nivel nacional decían que ellos producen el 20% no lo está diciendo yo como representante de los pescadores artesanales sino lo están diciendo ellos y en la estadística dicen que ellos producen el 20% pero ese 20% incluye a la pesca industrial atunera los arratreros y por supuesto los acuicultores mientras la pesca queda un 80% que es de los pescadores artesanales. Yo como pescador me siento muy feliz por la lucha de mis abuelos por ejemplo que ellos siempre opinaban que era un mal y por ejemplo en las redes me atrevo a decir yo espero que cuando yo tenga 50 años lo vea de 10, 15 años más que los trenes nosotros los estamos realzando por más alto para tener un poco más fuera ahora no, ahora con entre 2 años, 3 años los tenemos que bajar porque hay demasiado pescado entonces los tenemos que recoger más a la orilla y yo espero que sea así por la eliminación de la tropa con la eliminación de la pesca industrial de arte se le dio un año de trozo y en ese año han estado conversando y conversando y conversando para tratar de esas personas no queden cesantes el daño que estaba haciendo que de cada 100 kilos echados a bordo de pescado muerto 90 eran desechados al mar porque no eran comercial o porque eran muy pequeños o X solamente el 10% era lo aprovechable en tanto la pesca artesanal es selectiva responsable consona con el medio ambiente conservacionista y creemos que tenemos pesca por mucho más tiempo y cuando lleguen las tranchas arrasadoras desde nuestro mar y cuando lleguen las tranchas arrasadoras desde nuestro monjeanero las vamos a destrozar y cuando lleguen las tranchas arrasadoras desde nuestro monjeanero las vamos a destrozar y cuando lleguen las tranchas arrasadoras desde nuestro monjeanero las vamos a destrozar llegamos al final de esta mirada al continente a través de las cámaras de los medios comunitarios y los movimientos sociales este espacio que se transmite de lunes a jueves de 9 y 30 a 10 de la noche volverá con más historias contadas por sus propios protagonistas esto fue Alba TV la integración comunicacional desde los pueblos con contemplación la integración con großartido la integración del suelo cada com ps sleeping con鼻 la integración con reinforuno la integración la integración